que queremos recolectar, porque eso es muy importante para evitar que haya una falla de injerto. Aquí vemos, por ejemplo, que si nosotros administramos más de 2 por 10 a la 6 de CD 34 por kilo, esto nos puede asegurar un injerto matopoyético rápido. Si lo utilizamos a 2.5, el injerto de neutrófilos habitualmente puede ocurrir en el día 18 o un poco antes. Si lo utilizamos de 5 por 10 a la 6, el injerto plaquetario, que es lo último que se recupera, también puede ser rápido. Y se ha visto que cuando es más de 5, pues no se sabe si es mejor o no, porque el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped. Pero habitualmente la dosis que se recomienda, algunos centros dicen que lo máximo es 6 por 10 a la 6. Hay quienes dicen que hasta 8 por 10 a la 6. Y también dependiendo si vamos a hacer un autotrasplante o un trasplante alogénico. En el caso del autotrasplante, pues vamos a ver que lo mínimo requerido es 2 por 10 a la 6. Si vamos a hacer un trasplante alogénico, como habíamos visto, 5 por 10 a la 6. En promedio, 4.2 a 4.5. Y cuando hacemos, por ejemplo, en el caso de cuando se va a hacer un tándem, se requiere y se ha sugerido que lo mejor es 6 por 10 a la 6. Entonces, bueno, pues eso es algo muy importante que debemos de considerar. ¿Y cuáles son, qué factores nos pueden alterar o hacer que no tengamos una movilización adecuada? Son muchos, puede ser la edad del paciente, por ejemplo, en pacientes que tienen más de 40 años, por ejemplo, para un trasplante aploidéntico, puede ser una limitante, sin embargo, no es absoluta. Y estos tres van de la mano porque el principal factor para que haya una movilización inadecuada es, por ejemplo, el tratamiento mielosupresor que haya recibido antes del esquema de movilización. La radioterapia, si es también mayor a 7.5, el intervalo entre que se hace la movilización y el último ciclo de quimioterapia que recibió. También, si, por supuesto, si un paciente tiene infiltración en la médula y todos estos factores, si hay citopenia también previa, son los factores que nos pueden llevar a una movilización que sea fallida. ¿Y qué alternativa tenemos cuando hay una movilización que no es adecuada? Realmente, se ha sugerido, por ejemplo, que si fue de sangre periférica, se haga de médula ósea. Otro es utilizar el perizafor, que es uno de los medicamentos, pero el costo es lo que nos puede dar una limitante. Otra cosa es, se ha sugerido que se incremente la dosis de quimioterapia o de filgastrin. Y otra es también que la movilización se realice en tiempo más prolongado después de que haya recibido la quimioterapia. Y, bueno, ya no podría hablar también de lo que es la recolección ya como tal, pero sí mencionar que, bueno, la de sangre periférica se realiza por aféresis. Habitualmente, si son pacientes muy pequeños, amerita la colocación del catéter majúrcar. Ahora hay mejores técnicas de recolección. Se puede monitorizar la célula CD34 circulantes. Habitualmente se realiza en aféresis ya de gran volumen, incluso hasta de tres volúmenes se puede realizar. Se hace por separadores de flujo continuo. Aquí hay dos máquinas, la optia y el amicus. Y también, bueno, ya para… esta es la última diapositiva en donde podemos ver también los efectos adversos posterior a la donación. Y aquí vemos que, por ejemplo, al donador puede presentar mialgias. En el momento de la recolección puede haber hipocalcemia. En el momento de la aféresis. También se han reportado algunos casos de hiperlococitosis. Aquí se menciona que no. Y trombocitopenia, que bueno, no ha sido reportada. Ya saben que si el paciente amerita colocación de un catéter majúrcar, pues puede haber complicaciones. Y es muy raro, pero sí se han reportado casos de ruptura esplénica después de filgastrim. Y la incidencia, pues es afortunadamente muy baja, de uno en cinco mil hasta de uno en diez mil. Entonces, esos son los efectos adversos. Y pues es todo lo que yo les traigo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, este caso es un caso de un escolar masculino de ocho años de edad que tiene diagnóstico de una leucemia aguda linfoblástica breve temprana. Se manejó con el protocolo Dana-Farber para pacientes de riesgo habitual. Y al final de la inducción tuvo una enfermedad mínima residual de punto uno por ciento al finalizar la inducción. Entonces, ¿qué factor pronóstico adverso es el más importante que por sí mismo tiene mayor capacidad predictiva el sexo, la edad, el inmunofenotipo o la enfermedad mínima residual? Bueno, afortunadamente todos contestaron que es la enfermedad mínima residual. Hoy por hoy es el factor que por sí solo tiene mayor capacidad predictiva. De hecho, cuando la enfermedad mínima residual es positiva al finalizar la inducción, podemos reclasificar el riesgo de estos pacientes. Bueno, quien contestó esta es la respuesta adecuada. Recuerden ustedes que si la enfermedad mínima residual fue positiva, se tiene que reclasificar el riesgo, dar el protocolo de alto riesgo y hacer el protocolo de estudio y realizar un trasplante. La enfermedad mínima residual positiva se puede someter a trasplante al paciente, aunque sea positiva, pero sabemos que lo ideal es someterlo con una enfermedad mínima residual negativa. Sin embargo, el que sea positiva, pues no contraindica el procedimiento, pero el riesgo de recaída sí es mayor. ¿Y cuál es el mejor esquema de acondicionamiento para una leucemia aguda linfoblástica de alto riesgo? Tiene que ser mieloablativo, no mieloablativo, de intensidad reducida o no amerita ningún régimen de acondicionamiento. Bueno, también muchas felicidades. Bueno, pues ya, terminamos. Gracias. 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 Gracias.